Esta es la ensalada de hoy con baby espinacas, con arándanos, unos pepinillos, salsa de mostaza y unas croquetitas, cóctel de boletos y trufa. Cambiando también de ensaladas para no aburrirnos, los arándanos hay súper ricos con la baby espinaca, un poquito de guacamole también le hemos echado para darle un poquito más de sabor. Ensalada de hoy.